No hay forma de sustituir de inmediato la experiencia de los médicos despedidos del sistema de salud público en medio de la pandemia, expone el doctor Eddie Valverde. No hay manera de reponer de manera inmediata a estos médicos que han sido despedidos. Son médicos que tienen 20 o 30 años de experiencia y que en un momento de crisis, de caos, de dificultad, es fundamental contar con aquellos galenos que tienen muchísimo más experiencia, muchísimo más bagaje en el manejo de enfermos. Lo segundo es que se limita la posibilidad de que personas enfermas que están recibiendo atención en este momento y que su vida puede depender en muchos sentidos de las buenas o malas decisiones que con respecto al criterio médico se tomen. De tal manera que este es un daño impensable a la población nicaragüense, un daño que se suma más a la ya gran cantidad de nicaragüenses fallecidos, enfermos, aquellos que han perdido su empleo y toda la secuela que está dejando a su paso por Nicaragua la tormenta viral que estamos enfrentando. El galeno, por otro lado, desaprueba que se intente sustituir al personal despedido con extranjeros. No poder de ninguna manera, en ninguna circunstancia, y esto no es discriminación ni es un nacionalismo absurdo, pero en un país donde hay tan pocas plazas de trabajo que vayas a traer extranjeros para sustituir a estas personas, en donde está entonces el eslogan de que la patria es primero. Si la patria es primero, los nicaragüenses somos los primeros. En segundo lugar, usted no conoce las habilidades o capacidades de estos médicos que vendrían del extranjero. Ellos tampoco están adaptados a este sistema de salud tan precario y nosotros no sabemos cuáles van a ser los resultados o si van a poder realmente contactarse rápidamente con la población nicaragüense. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con médicos cubanos que, de manera personal, han trabajado con nosotros y muchos de ellos tienen un excelente nivel de preparación. En lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo es que se les utilice a los médicos cubanos, y lo ha dicho la OPS, se ha dicho en Brasil, se ha dicho en México, como mano de obra esclava. Desgraciadamente, muchos de estos médicos cubanos son utilizados por su régimen, son enviados a terceros países como Nicaragua, luego cobra el gobierno cubano un salario por ello y solo les da un porcentaje muy pequeño de ese dinero. Es una de las formas de esclavitud y es una forma de trata de personas que nosotros también denunciamos. Marcos Medina, Noticias 12.